Porque es bastante alto él, así que le voy a pasar el micrófono a él porque tengo que tener la cámara con la mano. Bueno, José Pau Melapoya es nuestro narrador internacional, viene desde Cuba, así que bueno, le paso para que hable él, para que salude al medio. Bueno, ante todo, me saludo y muy contento por estar por segunda vez en este encuentro de la moralidad que felizmente ha logrado Sheila. Y que bueno, pese a la lluvia se esté haciendo y estemos contando bajo la lluvia, porque es una manera de mostrarle el valor del cuento, el valor que tiene el cuento en estos momentos en que el desarrollo y la tecnología está atentando con el romance que existía antes del niño con el libro, el adulto con el libro. Y nosotros venimos a rescatarle esa tradición oral y a traerle historias nuevas que son muy importantes para enriquecer y endulzar el alma humana, porque estamos falta de poesía, de canciones y de cuentos. Y es la única riqueza que verdaderamente va a permitir que seamos felices. Así que muchísimas gracias Sheila por entregarse en cuerpo y alma pese a todo y lograr que este evento se dé. Y ojalá que sea de interés de todo a Pinamar y todos quienes tengan que atender el evento este para que se mantenga, lo hagan y apoyen. No hay mayor riqueza que los sueños y los sueños solo lo provocan la misma fantasía cuando se juega con ella para brindárselo o brindárselo a los demás. ¿En el mes de la música? En el mes de la música también estoy invitado. Gracias a la vez primera que Sheila me trajo a Pinamar, conocí a un proyecto, Ana y Fabi, Ritmos Africanos, y con ello, bueno, trabajo como ellos están entregados a esos ritmos africanos muy presentes en la cultura cubana, los mezclo con una poesía contemporánea y tenemos hecho un trabajo conjunto. Gracias porque afortunadamente es lo que hace falta que todos los artistas se unan y el uno ayuda al otro independientemente de las diferencias y todo. Pinamar es un lugar muy encantador, con una magia muy especial, pero lo único que va a multiplicar y va a hacer que se vea el valor de Pinamar, la belleza de Pinamar, es la cultura, la cultura es la alma poderosa que tiene para que este pueblo, echa la ante esta ciudad, sea más bella y se atrape y se convierta en un verdadero foco turístico. Quien no se dé cuenta de eso está cometiendo un error. En la cultura tienen la joya que necesitan todos los turistas y no el turista nacional. Pensemos en grande, en el turista extranjero, que venga aquí a encontrar artistas con sentido de pertenencia, que muestren la realidad de la Argentina, la belleza. Cuando hablo de la realidad me refiero a tradiciones, a la cultura, a las cosas bellas que tiene Argentina. Y en Pinamar, en los creadores y en sus obras, está. He tenido la posibilidad de conocer a unos cuantos y me siento honrado con venir y compartir con ellos. Una vez más le agradezco a Sheila su invitación y el haberme presentado amigos como Ana, Fabi y otros tantos que he conocido aquí. ¿No puedes imaginar algo? Bueno, si parece algo chiquitico, prefiero... Bueno, sí, le voy a regalar algo que siempre lo tengo, pertenece a mi libro, el Cuentacuentos. Y es un honor, un homenaje a una narradora cubana maravillosa que desafortunadamente no ha podido traspasar fronteras, pero que tiene un trabajo divino. La Brujita Nadia. Como me lo contaron, lo cuento. Fue en el barrio del Tiburí. Uno de esos días en que la tarde parece un pétalo escapado a un suspiro. De esa sentía de ciertas brujas que aparecían en el tejado vecino y no faltaban quienes asustaran con cien de cuantos poderes poseen esas señoras. Aquella vez no eran tres ni cuatro, solo una y sin escoba. La Brujita Nadia. Nadia losada que a cualquier hora del día subía al tejado y al extender su mano atrapaba todo el calor de su Santiago. Luego, con su risa trovadoresca y sus ojos achinados, llevaba las manos al bolso tejido y sacaba las historias contadas por sus tías y las lanzaba, las lanzaba, las lanzaba como si fuesen bombones maravillosos. Y en las calles, transeúntes de todas partes, de todas las edades, corrían para consumir las historias con sabor a sierra, con sabor a bahía, con sabor al trópico. Y cuando todos quedaron bajo el efecto de aquellas exquisitas contadas, Nadia, la Brujita sin Escoba, tomó su bufanda y se fue, riendo y saltando en el tejado vecino. Excelente, muy bueno, felicitaciones. Bienvenidos a los dos. Hola Sheila, ¿cómo están? Quería hacerle una pregunta a Sheila, ¿cuánto dura este festival? ¿Qué tiempo de festival te pregunta? El festival fue en el día de ayer, que estuvimos contando cuentos en las escuelas, y la gala en el Teatro de la Torre. Lo ampliamos hoy porque teníamos dos narradores más que se quedaban. Porque yo también estuve a cargo del ciclo de escritores, la escritura como Revolución Humana, que duró desde octubre y cerró el jueves, con dos de los narradores que también son escritores, Roberto Mazzoloni y Teresita Augusto. Bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo. Bueno, la lluvia es como que también desvirtuó un poco todo. Pero bueno, gracias por acompañarnos y por darnos la posibilidad de que los entrevistemos y difundamos también esto. Buenísimo, muchísimas gracias por el espacio para difundir. El año que viene vamos a tener otra vez el festival, la tercera edición. Así que bueno, muchísimas gracias. Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias por ese momento, por ese ratito de arte. Y se están acercando chicos también, ¿no? Qué grande la biblioteca también, ¿no? Esta biblioteca también de octubre es bien amplia. Lo que se pueden ver, distintos sectores también. Pero bueno, el día también complicó la presencia del público, ¿no? Y de los chicos, más que todo. Sí, torrencialmente. Sí, sí, sabemos que llueve torrencialmente en todo el partido de la costa, está igual. Aparte, bueno, bastante fría el agua. Ya la probé. Bueno. Bueno, cambio y fuera. Cambio y fuera, entonces, desde la biblioteca de Ostenda, en nuestro modo.